¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy, receta sencilla, económica y perfecta para cualquier día de la semana. Un pollo guisado con patatas. No tiene ningún tipo de complicación y está buenísimo. Como siempre, antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes y os recuerdo que los tenéis escritos en la caja de descripción. Vamos a necesitar 4 cuartos traseros. Como veis, lo he dividido en los muslitos y el contramuslo. Además, un kilo de patatas que hemos chascado, medio pimiento rojo, una cebolla, dos dientes de ajo, una cucharadita de las de postre de pimentón dulce, aceite de oliva, sal y agua. Vamos a salpimentar el pollo que ya tenemos limpio. Y como veis, hemos partido la mitad. Y vamos a dorar en unas cazuelas con un chorrito de aceite de oliva. No vamos a añadir mucho, ya que el pollo tiene ya la piel y va a soltar también grasa. Echamos todo el pollo y lo vamos dorando a fuego medio. Y vamos a taparlo porque así del mismo modo va a soltar el jugo y se va a ir cocinando también por dentro. Cuando esté dorado por un lado, le damos la vuelta y dejamos que se dore por el otro. Y igual lo tapamos para que se vaya cocinando al mismo tiempo. Una vez que ya lo tenemos dorado, lo retiramos y lo reservamos. Añadimos el ajo y la cebolla que hemos cortado en trozos pequeños. Vamos a dejar a fuego bajo, le añadimos una pizca de sal. Y vamos a tapar y dejar que se haga la cebolla hasta que esté muy blandita y dorada. Hacemos la cebolla muy doradita, muy pochadita. Añadimos los pimientos, el pimiento que hemos cortado en tiras y vamos a dejar unos minutitos. A continuación añadimos las patatas que tenemos chascadas. Vamos a rehogar un minutito. Que coja el sabor, la patata, de todos los ingredientes. Le añadimos una cucharadita de las de postre de pimentón dulce. Rehogamos bien, con cuidado que el pimentón no se queme. Para que no se siga cocinando le voy a añadir un vaso de agua. También podríais añadirle caldo, un caldo de pollo. Pero bueno, con agua nos va a quedar también buenísimo. Así ya el pimentón no se va a quemar. Introduzco de nuevo el pollo que teníamos marcado. Vamos a terminar de cubrir con agua. Solo cubrir. Mezclamos un poquito. Tapamos. Y una vez que empiece a hervir vamos a dejar a fuego medio 35 minutos aproximadamente. Hasta que el pollo esté tierno y la patata también. Como le hemos añadido agua voy a añadirle una pizca más de sal. Vamos a dejar cocer y de vez en cuando vamos desespumando. Es decir, quitando la espuma esa que le sale por encima. Después de unos 20 minutos aproximadamente, cuando ya veamos que el pollo empieza a estar tierno junto a las patatas. Vamos a dejar cocer a fuego medio destapado para que reduzca un poco el caldo. Por cierto, esta receta se puede hacer perfectamente también en olla rápida. Añadiéndole menos agua y dejando aproximadamente 5 minutos. Pues después de 10 minutos más, apagamos el fuego, probamos y rectificamos el punto de sal si fuera necesario y listo. Pues como siempre, espero que os haya gustado este pollo guisado con patatas. Que ya habéis visto que es muy fácil de hacer. Y si es así, os animo a que compartáis, a que me dejéis un like. Y a aquellos que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros. Que es totalmente gratuito. Ya sabéis que nos vemos dentro de un poquito con otra nueva receta. Chao. Chao.